hola buenos días bueno hoy os voy a enseñar una receta muy clásica pero ya le he dicho que os he dicho que siempre llevo a mi terreno y esta receta lo que lo he puesto yo bueno respetando lo de origen y después lo que voy añadiendo las cosas lo que realmente me gusta y creo que le viene bien y le viene bien lo he hecho varias veces y me encanta bueno hoy voy a hacer la caballa en escabeche un plato muy típica de la zona de mediterránea ahora es un momento de la caballa es momento suyo caballa es pescado azul vale que tenemos la propiedad vale y luego ya en la descripción o cuando estamos tutorizando os voy a decir las propiedades de pescado azul y la clasificación vale como podemos saber si es azul o blanca vale de momento ahora vamos a concentrar las recetas la receta de caballa en escabeche vale vale lo que bueno la procotonista es caballa evidentemente le he dicho a la pescadería que me quita la cabeza y tripas así que no tengo que enseñar cómo se hace hay alguna persona que lo saca al lomo de espinas y todo eso está en este caso no lo voy a hacer vale lo voy a cortar así 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 y ya está vale otro ingredientes es ajo vale lo voy a laminas y lo coloco así esta cebolla una rama de apio esto es la eso mío potencia el sabor y está buenísimo vale y aquí la zanahoria en flor vale lo voy a cortar calondajas así para que tenga la salsa lo que suelta dentro de escabeche que tiene un buen sabor que puede mojar pan y no está muy súper ácido ni nada de poestido vale la escabeche es cuando lo hace y se come un día para otro mejor incluso se come el frío también vale bien vamos a ver otro ingrediente los especias vamos para acá a ver los especias es lo que voy a poner lo mío es tomillo lo puesto un poco tomillo para contraste de aroma de sabor de tierra y mar tomillo suele hecha con el pescado en carne pero aquí en pescado le viene muy bien laurel y pimienta negra vale pimienta negra en granos así y algunos lo voy a picar para que se queda un poco suelto a mí me gusta algo que cuando come la salsa que lleva un tropezón de pimienta negra pero no una bola entera es un poquito y tal y muy bien moja con pan pimentón dulce vale de la pera vino blanco vale vino blanco ya sabes que una vez está cocido que se va a dar una vez hecho una reducción y el alcohol se vaporiza y se queda su sabor y su aroma y esta es vinagre de manzana procuramos utilizar vinagre de vino un poco fuerte para mi gusto utiliza la suave vale bien yo creo que ya lo he dicho todo y lo que no puede faltar es una pizca de azúcar y sal y aceite de oliva vale y alina blanca vale voy a rebozar esto un poco para que para sellar la carne para que no se rompa para que no se abren a la hora de hacer una reducción ya verás os voy a demostrar cómo lo hacemos primero lo voy a cortar la hondajas estas y todos estos lo voy a cortar y luego vuelvemos de nuevo para ver cómo se quedaría vale pues nada ya lo tengo todo lo tengo todo cortado mirad ya os he enseñado una vez no que para hacer la flor de zanahoria en la cebolla de este tamaño se queda bastante loco todo muy finito y esto lo que le he dicho que esto sea mío este apio una vez cocido que se va a fundir con la salsa y es potenciar el sabor hay gente que tiene alérgico a apio vale ten cuidado la caballa mira la cola lo he quitado total que así y loco por aquí tiene aletas lo he quitado también las aletas pequeñitas hay que quitarlas porque a la hora de comer molesta caballa se come fácil tendrá un poco de espinas por aquí como las sarrinas vale un poco por aquí vale aquí es la de espinas a la hora de comenten hay que tener mucho cuidado pero no tiene espinas tan finita vez lo he quitado una así y luego tiene uno aquí aquí este lomo y ya está que comen muy fácil los japoneses se comen crudo vale ya sabe que pescado crudo hay que congelar las por lo menos 16 horas vale y para evitar la anisaki 16 horas no pero bajo bajo de 16 de 16 menos vale grados o sea menos cero menos 16 digamos tiene que sea así para matar la anisaki la el cusanillo es lo que viene con los pescados el día exactamente no lo sé no creo que una semana dos tres días no sé voy a buscar la información y os digo vale para poder comerlo crudo porque se hace sushi con caballa cruda y caballa ahumada ahumado vale mira ya que he quitado otro vale mano a la obra proceso vale os voy a explicar un poco para que lo vea lo voy a rebozar esta caballa y lo frío una vez frío lo sacó y los y aceite lo que quedan lo voy a sofreír primero ajo vale los especias cebolla y apio y zanahoria lo voy a dejar que y lo voy a echar vinagre vino vale todo lo que necesito echar vale y lo deja que hierva un poco para que le reduzca un peril y después lo coloco y después lo lo coloco lo la caballa y deja que se hierva otra vez hasta que se reduzca el caldo lo que quedan lo que yo no necesito vale se hace con aceite de oliva vale imprescindible es lo suyo el plazo de mediterráneas vale vamos a ver otra otro pues mira aquí vale lo he puesto aceite bastante para poder freír pero no se preocupe esto ya es como forma parte de la salsa vale aquí está la harina vale le vamos a esperar un poco primero arranco fuerte y después lo frío a fuego medio vale espere que se que se calienta un poco más vale no hay no hay secreto en este proceso vale simplemente coge la caballa vale lo reboza así y lo echamos dentro de la sartén vale la diferencia entre hay en otra persona que no lo rebozan lo dejará directamente vale la salsa se queda como que diría yo claras líquida vale esta salsa de nuestra escabeche se va a quedar más espeso vale bueno a mí me gusta más de este estilo he probado las dos me gusta más este porque la salsa más sabrosa y la carne está sellada pues la carne pero bueno si la carne de caballa se queda selladas y más bonita a la presentación y mejor sabor lo voy a hacer dos veces mira nuestro aceite ya ya está bien sacudo un poco lo pongo se le damos las dos caras vale que puede haber se puede haber me voy a escribir todas el mismo veo que está me tía así que ella se termina todo en una vez creo que me permiten entonces pues lo hago así optimizamos el tiempo procurando utilizar una especie de sartén que tenga un poco alto y después lo vamos a cocinar aquí mismo es como un tipo de cazuela este se parece una mucho de cazuela pero si tiene una cazuela de barro también se cocina dentro está muy bien porque plato muy rústico yo en restaurante lo hago en una cazuela de barro y se queda muy 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 bien y este estilo de la salsa pero voy a quitarla de la salsa de escabeche vale se puede hacer en otro tipo de pescado también yo en rape rape también se puede que puede hacer que tenga en cuenta en la carne más dura para que no se rompa fácilmente las pescadillas pues no la pescadilla está muy la carne está muy delicada digamos estoy dando la vuelta no quiero que entretengan mucho porque esto en un plato no hay nada secreto dando la vuelta a las dos caras lo quitamos vale ahora lo voy a dar la vuelta a todo vale y cuando ya volvemos cuando echamos ya los sofritos eso cebolla ajo y eso vale bueno ya le voy a dar la vuelta a todo lo suyo es que antes de echar sal está un poco de saltear un poco de con la caballa pero no tiene importancia porque lo he puesto un poco de sal aquí vale lo mismo y luego tiene que coger con la salsa se va absorbiendo todo el sabor ahí vale y no pasa nada si puede estar un parín de sal a la carne de la carne más dura no se rompe fácilmente en otro tipo de pescado ya estará roto vale lo voy a sacar vale y luego volvemos a ver cómo sufrir las bebidas vale aquí ya lo saca todo primero que voy a echar es ajo me interesa porque ajo baja fuego en ojo y baja fuego a mínimo para que sea mínimo lo que pasa es que si esta sartén como tiene fondo se mantiene calor mucho calor vale entonces se van a dorar muy rápidamente ajo cuando tiene un poco de esto ten cuidado que se que se quema en este momento lo voy a echar a piel que sofría un poco si al echar a verudas que contenga líquido y ya el ajo ya no absorbe tanto calor porque ese cuando ajo está tostado mejor sabor vale en este momento lo voy a echar cebolla de todas formas no os he dicho cantidad de sal cantidad de vinagre o esto van también a gusto tiene que probar de sabor para que no se sobrepasar sobre todo vinagre vale ahora mismo que me está perdiendo la fuerza vale como he hecho la cebolla tal es acueta dorado está esto lo que quiero conseguir vale ahora levanto fuego este momento lo voy a ayudar un poco lo voy a echar sal a cebolla para que se blandea más rápidamente sal y ahora zanahoria ahí está si a alguien le gusta come muchas verduras pues zanahoria y cebolla es ideal vale se liga muy bien en este plato ha visto que apenas lo ve el apio pero de hecho lo que tiene apio vale la nuestra salsa se como se entiende mucho mejor sabor vale aviso como se está ya cristalizado en este momento lo voy a echar los especias lo voy a sofreír un poco os saco dais os saco dais lo que os he dicho que voy a echar un poco de pimienta negra vale en polvo lo voy a echar todo un poco solo vale y ya está vale así y luego pimentón dulce este plato que requiere bastante vale con esta suficiente vale cuando echa especias ojo ten cuidado vale tiene que ser fuego lento vale este momento voy a echar vinagre vinagre vale suficiente y luego lo probaré vale se puede echar un poco más y voy a echar vino ahora vale vale vino mira bien suficiente no pasáis con vino y después de esto he hecho agua vale aquí agua vale muy bien teniendo en cuenta ahora cuando colocamos escabeche cuando colocamos la caballa tiene que cubrir me falta un pelín de agua vale levanta fuego vale deja que hierva una vez hierve y ya colocamos pescado y deja que hervir vale no hay secreto y luego lo probamos de sabor vale cuando hierva esta cazuera esta sartén volvemos vale ya lo ha hervido vale bien lo voy a probar de sabor como esta vale me falta un pelín de vinagre vale muy bien me parece un pelín de sal lo que falta pero no lo voy a poner porque el caldo tiene que reducirse así es una pizca de azúcar lo que os he dicho a ver ya está de hecho lo que tengo una mano sujetado a la cámara y no puede cogerlo bien la azúcar vale a ese momento la vamos a colocar la caballa vale así voy a terminar de colocarlo vale venga y luego volvemos a verlo vale ya lo tengo todo colocado vale muy importante toda la caballa tiene que estar sumergida vale ahí vale ahora lo voy a dejar a que se cuerza fuego lento vale así abierto para que se vaporice bien voy a probar de nuevo creo que este sabor lo que me lo que me gusta hay gente que en este momento le pone a potenciar el sabor a una una pizca de pastilla de caldo de pescado o alguna de verduras y en este caso no es necesario porque le he puesto el como se llama apio vale lo voy a bajar que sea mínimo que se va cocinando hasta que se le luzca el caldo en en la cantidad de lo que yo quiero vale volvemos a verlo cuando termine ok venga vale mira ya lo tenemos vale más o menos 15 minutos ahí está vale se ha reducido más o menos que tiene un poco de caldo lo justo para mojar pan vale y este momento lo voy a apagar lo voy a apagar vale así lo he probado de sabor y está genial vale cuando se enfríe lo voy a pasar a un tap tupper vale y lo meto en la nevera y mañana me lo comeré y estaría bien vosotros si vosotros os gusta un poco más de caldo vale puede un pelín más de caldo vale a mí me gusta así vale muy bien así se queda vale y luego ya voy a implantar uno para que lo veas como se quedaría súper chulo 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 nada aquí lo he emplatado en una ración de tapas vale con un trocito de pan será genial mira se queda muy bien vale y antes de servir pues lo he echado un pelín de salsa por encima para que darle un brillo un brillo así este plato es muy rústico pero podemos convertir un plato muy elegante vale que no tengo otro tipo de plato y si fuera otro plato más de gramul estaría mucho más chulo una rebana de pan por aquí vale se queda muy bien vale es económico eh caballa ya no está tan claro no no está tan caro vale es como no llega a cinco euros al kilo tiene cuatro o cinco piezas aquí tiene dos caballas se puede comer casi ¿cuánto? una dos tres cuatro yo digo cuatro personas muy bien vale chao adiós